Que tal amigas y amigos de Despertar Nacional, soy Moisés González. Ahora mismo me encuentro entre las avenidas 4 y 14 de Northwest, en las afueras del estadio de los Marlins de la Florida, donde se estará disputando a partir del día 8 el Clásico Mundial de Béisbol. Ya les comentaba que toda la República Dominicana estará atento a estas incidencias, señor, pero disculpen un momento, si usted ve que estamos grabando un reportaje, con todo el respeto que usted me merece, usted tiene que detenerse para no pasar por la línea. Perdóname, pero realmente le diré algo. Dígame, ¿qué? A mí me parece dominicano. Orgullosamente dominicano, dígame. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de Nicaragua y que seremos los mejores, ganaremos nosotros. ¿Que ustedes van a ganar? Ah, bueno, pues yo le deseo mucho a él. ¿Y usted qué se llama? Marvin Martínez, ¿y usted? Moisés González. Bueno, pues Marvin, querés enterarte de todo lo que estará pasando. Sigue a Despertar Nacional y ustedes sigan en sintonía con esta cobertura especial desde Miami. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.